Ok, bienvenidos a una nueva parte del Ninja Gaiden 2, esta vez ya vamos por ese infiamadre jefe lobo que lleva muchos capítulos con ganas de matar al infiamadre, pero primero vamos aquí a recargar un poquitico los poderes para que hay una tienda del viejito, no sé si las granadas explosivas, yo creo que me falta un ítem de curación que boteaba antes, este vea, hay que estar cargado de todos los ítems de curación, a veces hay que gastarlos todos en un jefe, para eso es la plata para gastar la muchacha, aquí yo no sé si hay plata, ay, pescaditos de la mierda, pero, pero, mira, mira, que le pegas al muro, no le pegas al muro, pegar a los pescaditos, eso, eso, hacele, ay Dios mío, mira, mira, estoy pegando en el muro, ay Dios mío, los nervios lo matan a uno acá, hágale patada y, no, me recagaron la magia, no sé si de una sigue el jefe, me parece que de una llegó donde el jefe o ya o tocará hacer algo más, no me acuerdo, ah no, espérate, aquí me salen más enemigos, aquí me salen más los lobos, a ver, listo, aquí me parece que no me dejan entrar, no me dejan entrar, lo que hay que hacer es cargar porque aquí ya aparecen los lobos, pero de todo es ser, hay que matar este mono, este lobo, este lobo mono es el difícil, tiene el doble de sangre que los otros, es más difícil, los demás los masacro con el báculo, lleve ya, esta es la última, es que van a ver el báculo de mucho tiempo, este es el último video donde va a aparecer el báculo, de pronto los va a sacar más adelante, pero ya suficiente báculo por ninja gai, muchos videos con esta arma, ya vieron la completa, vieron los mismos 3 o 4 combos que sé hacer, no sé hacer más combos, tiene un montón, no, 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 no sé hacer más, aquí mataron los lobos y vieron la llave para la puertica, parece que estaba invisible, hace el camuflaje que no la vi, hágale, aquí una escena muy bacana con el lobo, ah, entrando está sentado el hombre aburrido bastante educado para ser un hombre lover es como el perro de Goro este tipo no es aquí oh, puros lobos monos, todos los difíciles ven, vamos a luchar en el coliseo, pero primero él me va a dejar a sus guardias, para que los atienda, y yo con mucho gusto, le voy a hacer el favor, voy a atender a todos estos putas de una venite, venite, carguemos la magia, porque a mí me salta uno, yo sabía que me iba a saltar uno de una, y ya podemos matar a los demás tranquilamente con el báculo qué hubo, qué hubo, qué buena esta arma, así como tiene de rango le pega hasta dos que me van a atacar por la espalda, pero vea, a veces, a veces falla con los golpes uy, mira, hice un ataque, una carga instantánea de ataque, maté a dos, me queda de un monito eh, pero mira como me estamos esquivando ahí, tiín, 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 muere, 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 muere remate, no, remate listo uff, me fue bien, mira eh, qué hay que hacer aquí eh, por dónde salió este tipo por dónde salió salió por, ahí ah, la trampilla, no me acordaba de eso no me acordaba de eso, no, tantas cosas que no me acuerdo muchachos y hasta aquí aprende que salen caballitos de mar y cargamos y no los veo, maré, cámara, me trolea otra vez de una, he sido, chante he sido, chante, he sido, chante, si estaba, oye, no me pucha, tantas buenas haga de kill, kill ah, esas gracias, muy pero también las van a, las últimas veces que las ven, quiero cambiar de armas han visto muchos videos con las mismas armas y más adelante, te voy a coger muchas otras me faltan como 3 o 4 armas más entonces les voy a dar su oportunidad para que no sea tan monótono en las peleas aquí uy, no me acordaba de esta cosa de grabación apenas porque aquí no sé si entro para el coliseo no me acuerdo saludos a a todos los que les gusta este game de play saludos a Yagua saludos a a Gavisdantex saludos a Gabers saludos a a Ladycroft a Ladycroft a PablusX al TrollX saludos a a RetroNovoGamer que se pasó en Indyagay de M1Ns hace poco está donde está el Conker entonces, ¿por dónde les digo madre? la entrada del coliseo, ¿por dónde es? ¿aquí es? ¿quí está el coliseo? ¿qué es esta vaina? a ver a ver, no es por aquí ¡por dónde es, carajo! ¡ah! por allá, ahí se vea, vea allá se, allá tengo que llegar aaaah ya seré bruto yo, por dios, santísimo saludos a Nintendess que ya es Panther ya se volvió Pantera saludos también a ay pucha a Megatraster 60 que está jugando en Nueva York 64 Castlevania por Octubre eh saludos también a eh pucha que bueno cómo estoy metiendo acá DPP que está que se termina Half-Life Black Mesa está jugando el Half-Life 2 muy bueno también saludos también a Vera que está jugando el Evo Cershaw Irene me parece aquí salen puros caritos de nuevo me parece ¡quiero un tiros! ¡pum! ¡pum! ¡mira! 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 ¡uh! ¡todo le reboté la pared! eso es muy bacán esas garras tienen unos combos ¡pum! 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 marica yo creo que con el Starm soy capaz de matar al Lobo me parece ese jefe no es tan difícil estaba más duro desde el trueno y Genshin Genshin siempre es duro es muy difícil este tipo se cubre mucho aquí ¿qué hay? ¿quién entró? muchos dragones esos se matan con las flechas flechas hágale salto y disparo salto salto y disparo salto y disparo esa es la vaina salto y disparo pero está demasiado cerca ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? la cámara no las apunta yo sé con el contador de combos me dice si le estoy pegando o no le estoy pegando eso es lo que me salva el contador de combo ahí si le echan dos golpes no le echan dos golpes eso 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 hay dos mira me echaron dos golpes mira estoy espefucre hay tres hay tres ¿sabe qué? jodanse jodanse están encima de mí están encima de mí se te escucha ¿cuántos más hay? ¿cuántos? hay otros dos Mira, no salen ni salen Mucho hombre Lleven, lleven Lleven ¿Dónde están? ¿Cuántos más hay? Ya, ya ¿Eso fue todo? Que gracias a Dios hombre Listo, ahora sí De las últimas habitaciones y agarrémonos contra Wolf o Wolf Pare que llama el tipo Esa secuencia también es muy bacana Aquí Río está tan rodeado Tan jovido, vea Eso está lleno de lobos A la mierda A ver es un partido Deportivo Pereira Así se ponen los hinchas Este como siempre aburrido Pero ya se me acercó Respecto delicado Ay, paquitos Es más hardcore que el verrato Auténtico guerrero Veníte pues, mi hijo Verde a ese man Que genera la ontología Así como era que tiene los dientes tan blancos Y con unas encías todas rojitas Uno, que nunca las puede cerrar O no, nunca las puede tapar Pero bueno, Sandra Ay, te voy a meter A ver, yo te atiendo Ojalá que lo mate Y en la primera Que no me cante mucho su game over a mí A ver Cuatro brazones de un pan El humilde sobrano de las tormentas Cualquier jefe de nindagall De lo mismo es más difícil Nada, nada, nada No es un muerto honorable Ah, pero tiene un arma potente Pucha Yo, yo Uy, marica Salto con ataque Uy, marica Salto con ataque Ataque con impulso Eso Eso Mira a todos los que le metí Se ha comido la sangre Uy, le sigo pegando Uy, marica Marico Uy Bien Ese mal Le afecta a la magia Si le afecta a la magia Uy, que puta Me va a matar Eh, coja un buen tico Eh, sangre, sangre No, no Magias no Sangre, eso Una Dos Para asegurarnos Que no podemos saber Lo que nos va a pasar Alguien, sígueme Eso Chante, chante Chante en el combo Ah, que puta Carguemos el ataque Y el ataque máximo No Se cubrió Puta madre Morí Eso Estuvo en esa pelea Cortica Pero Pero chévere Como me dejé De la noche Bueno, ya murió Este Era más bulla Que el perraco Y mira todo dramático Entonces queda ¿Cómo? What the fuck? Con la cara de ¿Qué carajos pasó? Y entonces se queda Después de que se van a poner contentos Porque eso Era muy malo Con ellos Pero se van a vengar Pero Menos mal Con esta guadaña Potente Y por puta Vamos a ver si me acuerdo De cómo se usa bien Así nos usa bien Son magias No sé por qué Esa es la reacción De usar las magias Para quitarme los rodeos Uy Oh, vea eso Oh Oh Que destajado Lo perdí con cuatro pedazos Con esto Con esto Con chamba Vea Lleve Oh no Lleve Oh Que bien Un poquitico de sangre Porque no cree que me maten Y tener que volver a matar a Gold Para eso es la plata más adelante Uy, hasta que salta Vea Prun Oh Estuvo buenísima Lleven 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 Saludos a Chanato Los enterprites Oh Oh Tenemos a Gabildantex Cargamos Cargamos Es un combo Sino que era como Un 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 proyectil Me parece Que mata todo lo que esté Por delante de él Bueno, ya Ya maté bastantes lobos Pero aquí nos va a ayudar La La mamosota La mona Buenona esta Que está muy bien diseñada Ya ¿Dónde está cuántos mató? Ahí ¡Bum! Está bien hardcore Esta mona Oiga Pasan el vendedor Ambulante Para afuera Esta me está colaborando Afuera de todos estos tipos Y Esa es mi ruta de escape Acá me está rodeando Esa me va a tener una Uh Como corto ese Y Aquí Mete Mete el saltico Mete el saltico Ahí Riu Con esta Bah Con ese engancho Con la guadaña Y listo Eso fue todo por Venecia Fue todo por el Coliseo Los hombres lo volverán Pero mucho más adelante Cuidado Cuidado acá en esta escena Volando hasta el amanecer O al atardecer Qué pena Y este capítulo 6 Completado Estuvo muy chévere Estuvo muy largo Esta parte de Venecia Tuve muchas partes Esta parte Se demoró mucho En pasamela Porque fue la Como estuve como Tres semanas Por fuera Y me sacó la repiedra Pero ya Ya vamos a ver Los otros capítulos El que sigue es muy diferente A Venecia Y es muy bacano Aunque tiene un jefe Muy difícil Un viejo amigo Es la Una fortaleza Voladora gigantesca Ahí me infiltro Y Es muy bacano Es cortico No es tan grande Como Venecia Pero es muy 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 chévere Todo lo que pasa aquí Es muy bacano Y saludos a todos También a Shimaru Fujiwara Que jugó Rally Cross Ustedes saben que me gustan mucho Los juegos de Offroad De Rally Se vienen los balbuceos Donde voy a hablar De varios temas De interés nacional Y mundial Hablaré de como está La economía De la situación Geopolítica De Latinoamérica Cosas importantísimas Aquí ya estoy llegando A la base Ya no se me ocurre Que decir Ustedes saben ya Se me borró el casé Pero Vamos a entrar Está Está muy bien Es que el tipo Que diseño Ninja Gaiden 2 Como que Él dice mucho Que a gente le gusta Es la violencia Y las viajas buenas Y él Hace sus videos Basándose en eso Entonces Esa filosofía Yo la comparto Totalmente Saludos a todos Los que ven mis videos Pero no los comentan Muchachos Mis fantasmitas Queridos Mis gasparines Que siempre Ahí veo Como No sé Cien Cientas Reproducciones Pero les gustan Mis videos Les gusta como comento Pero a ellos No les gusta comentar Una verdadera lástima Bueno ahí caigo En la base aérea Y este nivel Es muy chévere Esta primera parte Me parece que me salen 5 torretas A darme plomo O liao Aquí es la primera vez Que me van a dar plomo Y va a estar muy interesante Recuerden no dar limosna Nos vemos después muchachos Hasta luego Hasta luego Hasta luego